Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Lo que se puede estar en la Argentina de hoy... Sí, claro. Bueno, ¿volvió activamente a la política con Florencio Randazzo? Estoy colaborando en general una oferta que le permita a muchos argentinos que creen que puede haber algo diferente a lo que ofrece hoy tanto el principal partido opositor como el gobierno. Y bueno, estamos entusiasmados en poder mejorar la performance de años anteriores respecto a una posición diferente a la de estos dos pueblos que están trabajando una polarización que a mi juicio le está haciendo mal a la Argentina. ¿Y por qué con Florencio Randazzo? Bueno, es el candidato que en Provincia de Buenos Aires creemos que puede representar a muchísimos bonaerenses que hoy están pensando que la solución no está en lo que propone el gobierno y tampoco en el gobierno anterior, en la actual oposición, porque claramente esto no ha funcionado. Creemos que recuperar una agenda que tenga que ver con la sociedad, salir de la lógica de la pelea de la política, de la polarización permanente, creemos que es posible construir algo distinto, vamos a tratar de hacerlo. Ahora, Juan Manuel, las informaciones marcan que Randazzo se reúne con Cristina, va a la casa de Cristina, va a la Quinto de Olivos y charla con Alberto Fernández, le están haciendo el juego al gobierno, ¿qué están haciendo o qué van a hacer? Mira, eso es algo que va a existir y todo ese planteo de todas esas fake news van a existir hasta el día de la elección, inevitablemente, porque la lógica tanto del gobierno como de Cambiemos o Juntos para el Cambio es que no exista más nadie que ellos. Cuando existe algo diferente, es un peligro para cualquiera de estos dos polos de la grieta y yo creo sinceramente que hay que salir de esa trampa, por eso nuestro planteo no es sentarnos a discutir la agenda de poder porque no tenemos nada que ver con esa agenda de poder, claramente tampoco tenemos una posición de poder. Lo que queremos es ofrecer a la sociedad que lo que está buscando es algo distinto, es algo que plantee la agenda ciudadana, no la agenda de poder. Pero Randazzo se reunió con Cristina en la casa y con... Eso no es así, eso no es así. No ocurrió. No ocurrió, pero bueno, sabemos y somos conscientes que en esta lógica, en esta era de la posverdad, eso se va a instalar todos los días, pero bueno, es inevitable que así suceda. Ahora, a ver, habiendo una oposición fuerte, 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 se le puede dar pelea al gobierno, ¿no? Yo no sé qué opina usted del gobierno, yo creo que debe ser uno de los peores gobiernos de la historia argentina, ¿no? Que se está llevando ahora cerca de 100.000 muertos, solamente para marcar un punto, ¿no? No sé qué opina usted. Tengo una mirada parecida respecto de la mala performance del gobierno y por cierto también creo que si no ofrecemos algo que sea sustentable, que nos saque del lugar en donde hoy nos pone esta dialéctica binaria perversa, no vamos a poder salir. Ahora, ¿ustedes son el lado B del peronismo? Nosotros somos una fuerza política que lo que busca es ofrecer una alternativa a la gente que no se sienta representada, ni por el frente de todos, ni por Cambiemos. Pretendemos construir una personalidad política sobre la base de un camino que hay que recorrer. Va a llevar tiempo, inevitablemente, pero creemos que la Argentina lo necesita porque no ha dado buen resultado a la Argentina este planteo binario. Hay que salir de este lugar. Mire que ya tuvimos la experiencia de la ancha avenida del medio. ¿Ustedes son eso? Ahora, la tercera vía, la ancha avenida del medio. No, no porque lo que no buscamos, ¿sabes qué pasa? Lo que buscamos, Eduardo, es ir a otro lugar diferente a donde nos está llevando tanto el gobierno como el frente de Cambiemos. Nosotros creemos que la Argentina tiene que ir a una agenda en donde el diálogo político, la concordia, que el acuerdo en políticas de Estado sea algo que realmente pueda ser una política de Estado, y no como se ha planteado ni en este gobierno ni en el anterior, que vimos que no se pudo lograr. ¿Usted va a ser candidato? No, yo no soy candidato. No. ¿Este espacio es solamente, por ahora, solamente para la provincia de Buenos Aires? Sí, estamos colaborando desde, yo lo estoy haciendo desde acá, y creo que la Argentina, en la medida en que en cada una de las provincias empiece a aparecer algo así, vamos a poder construir un camino. Esto no se resuelve en una elección ni en un año, probablemente ni en dos o en tres, pero si no empezamos a transitar el camino para salir de esta trampa, no vamos a salir nunca. Juan Manuel, le agradezco infinitamente. Gracias por atenderme. Por favor, muchas gracias.